El presidente municipal Ricardo Agüet-Bardagüil aseguró que no habrá tolerancia ante la falta de capacidad y compromiso de algunas empresas constructoras laborando en la ciudad de Jalapa, esto luego de recorrer diversas obras que presentan atrasos en su proceso constructivo. Desde la obra en la calle Sayago Agüet-Bardagüil destacó que a fin de brindar el mejor servicio a la ciudadanía y afectar lo menos posible a quienes se sustentan de sus negocios, las obras debían trabajarse a tiempo completo. Estamos aquí en la calle de Sayago, vine a supervisar los avances de esta obra, lo menos que podemos hacer es pedir disculpas a los vecinos aquí de las tiendas de Sayago. La verdad que genera molestia la lentitud y el atraso que lleva esta obra. En este sentido afirmó que a partir de este lunes se analizarán las posibles sanciones para las empresas involucradas, así como sus capacidades de ejecución, pues dijo las obras deben entregarse en tiempo y forma con una justa demanda de la ciudadanía. Le doy mi palabra que voy a tomar las medidas necesarias para apresurar esta obra, puéstele a quien le cueste. No podemos nosotros tolerar esta falta de compromiso de la gente, hola buen día, para tener abandonada una obra. Hoy está el clima como lo ven, asoleado. Y no vemos un solo trabajador, no lo vamos a permitir. Y les quiero decir otra cosa, acabo de revisar también la obra que está allá frente a Britania, cero personas trabajando. Voy a recorrer otras más y me encargo de que esta obra se agilice a la brevedad. Finalmente ofreció una disculpa a las personas afectadas por esta situación y reiteró su compromiso de atender el tema y dar la celeridad necesaria a la construcción de las mismas. Cristian Morgado, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.